Te deseamos feliz, cumpleaños feliz. No cabían todas. ¿Has pedido un deseo? No. ¿Por qué? Menos mal que no habéis comido chocolate, menos mal, ¿qué hacía? Joder, se me ha hecho con eso. ¿Cómo te mola? ¿Lo que te molará comer lo coño siendo...? Oye, Belén, ¿te la vas a chupar todas, o qué? ¿Cómo te gustará...? Espérate, que te falta, ¿eh? ¿Cómo te gustará comer velas? Comer melas. ¿Te gusta comer melas? Pero veo que te jodas que esté durillo, ¿eh? Tú a tu ritmo, ¿eh? Tú a tu ritmo. Bueno, feliz cumpleaños, Belén. Y que cumplas muchos más. Pero pon la vocecita esa. ¿No vas a poner la vocecita? No. Venga, que es un vídeo, tío. No, bueno. Si es un vídeo, mami. ¡Pero es gilipollas! Sí. ¡Pero...